Las caídas van en aumento en las bolsas europeas, que se hunden a media sesión alrededor de un 7%. El IBEX 35 se derrumba más de un 10% y pierde los 6.000 puntos. Todo esto después de comprobar durante el fin de semana cómo el coronavirus sigue expandiéndose por todo el viejo continente y Estados Unidos. Y después de que los bancos centrales, con la Reserva Federal a la cabeza, hayan anunciado una serie de medidas, destaca ese recorte en los tipos de interés de un punto básico hasta el 0,25% por parte de la FED. Sin embargo, los inversores no han recibido bien esta decisión, entre otras cosas porque pone de evidencia la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Además, están esperando una acción fiscal conjunta, una acción fiscal coordinada entre todos los gobiernos para intentar, sobre todo, mejorar la situación de los ciudadanos, la situación de las familias. Hasta que esto no llegue, las bolsas, dicen los expertos, seguirán cayendo. Los futuros estadounidenses a estas horas se dejan un 4%. Han llegado a descender un 5%, el límite máximo de caídas en un día, después de conocer esta decisión de la Reserva Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!